Pablito clavó un clavito. Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito. En la calva de un calvito, Pablito clavó un clavito. Trabalenguas. Pablito clavó un clavito. Pablito clavó un clavito. En la calva de un calvito. En la calva de un calvito. Pablito clavó un clavito. Trabalenguas.